Unas calles mejor iluminadas, las colonias mejor iluminadas, son colonias más seguras. Estas luminarias se hacen con el esfuerzo de todos los poblanos, no es mi recurso, es el de ustedes, es el de todos. A mí solamente me toca rendir cuentas, transparentar en qué se está haciendo y los esquemas. Sin noches y sin diezmos, al precio justo, porque esos esquemas pasados eran corrupción. Y le he pedido al secretario que además en todas las juntas auxiliares se contrate la mano de obra del lugar para generar esas detonaciones de empleo y de empezar a fortalecer nuestra economía local. Y creo que vale mucho la pena voltearnos a vernos dando la mano y sumar esfuerzos para transformar la ciudad porque esta es nuestra casa y todas y todos somos pueblos.